Estamos felices del poder recibir al cuerpo de capellanes en este tiempo apenas, 2020 la primera de santificaciones de capellanes internacionales a Texas 2020, puede ir pasando por favor, yo quiero que nos estamos a ver, porque no vamos a dar paz que no vamos a dar paz a Dios en la vida de ellos porque hoy estamos capellanes internacionales en un tiempo maravilloso con pastor Oeste, la pastora Marcela muy aplausos a Dios por recibirnos por dar la oportunidad de estar en un tiempo tan maravilloso con camillas llamadas pastores que nos visitan las tierras lejanas y ven a ser bendecidos a través de capellanes internacionales creyentes de la opción pastor Oeste y su vez todos también que están pasando vamos, denle un aplauso a los que están adentro en las cámaras que pueden y por favor con el esfuerzo de los que no pueden seguir pastor que nos está recibiendo por fin pero pueden pasar entre todas estamos contentos este es un tiempo maravillosa sesión los pastores que se están preparando el año pasado los pastores preparándose para hacer la obra de Dios la mayor excelencia. Gracias, Señor. Gracias. Me voy a dar a San Pedro María de Dios, a Peña, y a San Juan, por Dios, que llevan en su vida, Yohani, arruinando a la pastora Carla de Otecas, diciendo que se va a estar listo para servirte con amor y con excelencia. Y yo le agradezco a Dios, que es un gran que nos da un poder, que realmente está en esta plaza, Señor, siendo partícipe de un evento tan lindo. Gloria al Señor, gloria al Señor.